Tras la masacre de 10 soldados del Ejército Nacional a manos del ELN en el Catatumbo, la Fiscalía citó a la cúpula militar a una declaración jurada por presuntas omisiones de quienes estaban al frente del pelotón atacado. La diligencia se realizará el próximo 2 de mayo, donde el ente investigador pedirá explicaciones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo ocurrido. Los citados son Iván Velásquez, ministro de Defensa, el general Hélder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército y el coronel John Freddy Correa, jefe del Comando Energético de Santander. El próximo 2 de mayo tendrán que ir a la Fiscalía General de la Nación a diligencia y declaración jurada para estos mismos hechos, para esta masacre que se produjo contra nuestros soldados 10 integrantes del Batallón Especial Energético y Vial del Ejército Nacional en el Catatumbo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, el comandante de las Fuerzas Militares, Hélder Giraldo, el comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina, y el jefe del Comando Operativo Energético de Santander, el coronel John Freddy Correa, para que expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido y para que podamos tener elementos materiales probatorios para poder confirmar las hipótesis que tiene la Fiscalía General de la Nación. De otro lado, y con respecto a este mismo atentado, se adelantó otra diligencia el pasado 18 de abril en la que se escucharon en declaración jurada los siguientes oficiales. Jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional, Brigadier General Freddy Marlon Coy Villamil, comandante de la Segunda División del Ejército, Brigadier General Nairo Javier Martínez Jiménez, y comandante del Comando Específico del Ejército Nacional en Norte de Santander, Brigadier General Ricardo Roque Salcedo. Con esto, según la Fiscalía, se busca aclarar las acciones militares que realizaban los integrantes del Ejército contra las organizaciones criminales que tienen injerencia en el territorio donde sucedió el ataque. Sobre lo que ocurrió en ese operativo, sobre todas las circunstancias, si hubo omisiones, quiénes estaban al frente del operativo, quiénes estaban enterados de esto, y por supuesto serán estos funcionarios que tienen además un deber de acudir a la Fiscalía General de la Nación para ayudar a esclarecer también estos hechos que ocurrieron en el Catatumbo y que fueron tan lamentables para el país. Y hoy lo vimos todos, una masacre de soldados que no puede tampoco pasar sin ningún tipo de análisis por parte de la intercursora. Cabe recordar que el ataque terrorista ocurrió el 29 de marzo de este año en el municipio del Carmen, mientras los uniformados estaban descansando. En el lugar, el pelotón se encontraba desarrollando operaciones de seguridad sobre un activo estratégico de la Nación, el oleoducto Caño Limón Coveñas, en zona rural del municipio, cuando fueron atacados con fusil y artefactos explosivos. Este hecho lamentablemente desencadenó la muerte de 10 militares, en su mayoría jóvenes que prestaban su servicio militar.